Ahora siento al recordar Cuando era un niño nomás Mi madre se murió Al cielo se fue Y con mucho humildad Aquí va En Isabel Ángeles y Los Ángeles de la tercera central Así Ahora siento al recordar Cuando era un niño nomás Mi madre se murió Al cielo se fue Solitario en este mundo Y lleno de maldad Andando sin zapato Y hasta sin comer Por favor no me critiquen Si pido la verdad Cuentar en este mundo Me quiso ayudar A mí Pues ahora preso estoy Encerrado en una celda A tratar de conseguir Algo para vivir Ay qué dolor Pues ahora preso estoy Encerrado en una celda A tratar de conseguir Algo para vivir Ay qué dolor Y para Emilio Nopri Buenas dudas Y el rico morón Y el rico morón Y el rico morón Ahora siento a recordar Cuando era un niño y un mal Mi madre se reunió Solitario en este mundo Y lleno de maldad Hablando sin zapato Y hasta sin comer Por favor no me critiquen Si digo la verdad No olvides que el mundo Me quiso agendar A mí Pues ahora preso estoy Encerrado en una celda A tratar de conseguir Algo para vivir Ay que dolor Pues ahora preso estoy Encerrado en una celda A tratar de conseguir Algo para comer Ay que dolor Algo para comer Algo para comer